Música Buenos días, buenas tardes y buenas noches, iniciando esta nueva aventura llamada La Aventura de Martín Vamos a jugar este bonito vegetal Música Vamos a jugar Música La historia de la Borgovia El gran monstruo slayer, mi padre. Él no toma más casos, pero yo soy un húter, también. Así que me meto en un viaje con la señora Catarina, mi maravillosa compañera. Soy un experto en lo supernacional, y parece que sea detrás de él. Ocaso, eventos se descanse de control, y luego tenemos que dejar en un rato. A veces es Catarina's culpa. No, 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 no. No, 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 no y entrustaron la tierra a algunos de los individuos. ¿Qué hubiera sucedido allí? ¿Qué podría ser más peligroso que el reino de monstruos? El más cerca de Borgovia, el más confundido los rumores fueron. La tierra detrás de las montañas de Fulnerhead fue lleno de misterio. Cuando nuestra carrera se aproximó el mountain pass, tenía una sensación de foreboding. No me sorprendió realmente cuando escuché una explosión. La aventura ha comenzado. Muy bien. Cargado. ... 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 ¡Gracias! . Y aquí la desengraza por acá, por acá. Y luego esto... Un poco fuerte... Vamos a matar. Seguridad 3. Vamos a matar. Seguridad 3. Seguridad 3. Siguridad 3. Agua, Sengoku. ...don't have enough rage ... ...don't have enough rage ... A ver, un Domo Boy, con una caja llena de tránsito. Un Domo Boy, con una caja llena de tránsito. Un Domo Boy, con una caja llena de tránsito. Un Domo Boy, con una caja llena de tránsito. Un Domo Boy, con una caja llena de tránsito. Un Domo Boy, con una caja llena de tránsito. Un Domo Boy, con una caja llena de tránsito. ¡Suscríbete! 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 ¡Me entero que hace el nuevo! ¡Vamos a ver entonces! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 They all say that, but I won't let in any dangerous feeds on my watch. No, sir. How dare you. I'm going to tear you apart, and then I'll teach you some manners. No, I didn't mean you, m'lady. The undead nobility of Borkova are always welcome to haunt here, but you, with the Van Helsing hat, we don't like your sword here, with your weapons and bad manners. I am a monster hunter. Of course you are. Or you are just a troublemaker. Oh, you don't have to worry about my servant. I keep him on a short leash. Katarina. Thank you, m'lady. You can pass, and you're my servant, too. We'll talk about this later. Fine. Don't even thank me. I said that you can enter the village. Astrovia. Opciones Opciones ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Borgovia es el único lugar donde el ink leeks de los cruces del mundo. Así que puedes entrar en el ink aquí? Sí, y luego puedes viajar below o por detrás del mundo, y aparecer en ciertas lugares. Es el ink walk. Oh, tú quieres teleport. Es una palabra cliché. Bien, a pequeña bola y es? B underscore. же Hemos visto las cosas así, ¡Gracias! 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 A girl and a boy lost in the woods. Handsome and... I think your father already covered that one, ages ago. The mayor has ordered a curfew. The monsters have been trying to sneak into the adventuring party meeting. Needs a healer. A hat, a leather coat, and a whip for sale. Good condition, slightly. Reward! Stolen magic ring. Coming from a set of twenty. Enjoy the bathhouses of the Elizabeth Bathory Rejuvenation Palace. I don't think so. Which reminds me that you never rest. It will take its toll. A hat, a leather coat, and a whip for sale. Adventuring party needs a healer. What is this? I haven't a clue. A proper hunter, at last. And suddenly someone appreciates me. Bah! They all forgot that monsters are dangerous. That's what peace does to you. Is there anyone who can tell me more about Borgova? Talk to the alchemist, if you can. But the Romani travelers put a curse on him, so he can't speak anymore. Oh, they love curses. It's nice to see that they are sticking to tradition. Katerina, please. How can I help that poor man? Go to the Romani tribe, and ask them to remove the curse. Science! Science! Smells like brimstone! Danger! Bouncy! 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 Out dónde means to each other! The Battle of the Pirates of the Praters! Entonces tienes que hablar con el mayor de la ciudad. ¿Dónde voy a encontrarlo? Seguí a investigar un wagon que se cayó en el camino de la calle con algunos valores. No ha vuelto todavía. Es nunca tan fácil, mi querido Van Helsing. ¿Quién es este hombre? Este es el estatuto de King Borislav, el Just. Just Borislav, como se dice aquí. He used to be a great king. El último morto que podía rule Borgovia. Antes de desaparecerse de la incó. ¿Y por qué hay en los huesos de los pies? Eso, mi amigo, es un verdadero misterio. Creo que necesitamos todos los tres. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa con aquí? ¿Qué bien? Cuando robamos la ciudad, el Luchas saw. I put a knife to his throat. Honest. ¿Qué? ¿Y a un amigo de la cabeza? Sí. Y a un chico como un hueso. ¿Dónde hidrógeno nuestro tránsito? En la floresta, en el werewolf totem pole. ¡Arriba! Ven, exploro y vuelvo. ¡Gracias!